abrimos una lata de salazón de 10 kilos a continuación la anchoa la vamos a pasar por tres aguas diferentes aquí las vamos a tener aproximadamente uno o dos minutos a continuación lo que vamos a ir haciendo es extrayendo las anchoas de este primer agua y las vamos a ir sobando con una puntilla pasamos la puntilla suavemente de la cola hacia la cabeza de la anchoa primero por un lado y luego por el otro después de la primera soba vamos dejando las anchoas en el segundo agua las movemos y vamos a dejarlas igualmente otros dos minutos ahora vamos a recortar la anchoa para ello tomamos unas tijeras ponemos en la mesa un trozo de papel y vamos recortando las anchoas como estáis viendo la tripa y la cola y las vamos dejando en el tercer agua las vamos sacando enrollamos el trapo sobre las anchoas y hacemos una ligera presión para precisamente conseguir ese escurrido de la anchoa y ahora tenemos que proceder primero al desespinado la anchoa tiene la parte de la ventresca y la parte de la espina sacamos esta espina y por este lado es por donde vamos a introducir nuestro dedo para separar los dos filetes de anchoa volvemos a utilizar otra vez la puntilla terminaremos el perfilado y el sobado ya más manual de la anchoa conforme vamos limpiando los filetes los vamos dejando en aceite en este caso utilizamos un aceite de girasol hasta el momento del consumo vamos sacando ahora las anchoas las escurrimos un poquito del aceite de girasol recordar y las disponemos en el plato presentamos aquí cuatro filetes de anchoa que terminamos con un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra ya está aquí el proceso de elaboración de la anchoa para que vosotros en casa podáis hacerlo todo el proceso de manera fácil siguiendo estos pasos que os hemos indicado